¿Dolores musculares? ¿Dolores de espalda? Alivialos eficazmente. Bayer presenta Aspirina Plus, un nuevo producto que alivia los dolores musculares y de espalda, actuando sobre el foco del dolor. Aspirina Plus soluciona tus dolores musculares y así tú puedes seguir adelante. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.